¿Qué es el cambio? ¿Qué es el cambio? Las religiones perennes de la humanidad nos han hablado siempre de esa esencia que no cambia, de esa omnipresencia, omnisciencia, omnisencia de todo lo manifiesto. Y de lo que, al expresarse de manera tangible, audible, visible, en fin, sustancial a través de lo que los sentidos pueden experimentar, experimenta constantes transformaciones desde el mismo momento del Big Bang. ¿Qué es aquello? ¿Qué era la esencia profunda de esa inconmensurable singularidad que en un momento dado estalló? Empezó a llenar el espacio, a movilizarse, a transformarse, a cambiar y a convertirse en todo lo que ahora conocemos como átomos, moléculas, objetos, seres animados, seres conscientes de sí mismos. Hay una realidad que cambia, hay una esencia que permanece. ¿Cómo vivir en un mundo que constantemente cambia, alineados con esa esencia profunda que permanece? ¿Qué está más allá de nuestros roles, que está más allá de nuestras funciones sistémicas, que está más allá de la manera en la que las vicisitudes, los traumas, las dificultades de la vida nos impactan, nos afectan, nos cambian, nos transforman? ¿Cómo hacer de ese camino un proceso de aprendizaje en el que hay un aprendizaje acumulativo, sí, acumulativo de experiencias, acumulativo de conocimientos, pero haya también un aprendizaje liberador? Liberador, liberador, liberador de velos, liberador de vestidos, liberador de excusas y disculpas, liberador de contradicciones y conflictos, que nos vaya permitiendo ese conocimiento no sólo extenso, sino intenso en la profundidad de nuestro ser. Acercarnos a esa esencia que nunca cambia, porque a nivel pragmático, lo único que me va a sostener sobre la tabla en la que voy surfeando, navegando, las olas del mar picado de la vida, y puedo permanecer con la mirada puesta en el horizonte infinito, disfrutando de la amplitud del mar, del viento, del sol, y no estar cayéndome, tragando agua constantemente, es si desde mi centro, mi centro profundo de gravedad, con la flexibilidad adaptativa a la forma de la ola, puedo mantener mi mirada allá, en ese lugar hacia el que voy, que es, eventualmente, el lugar del que partí. Partí nadando, con un gran esfuerzo, desde esa playa, llegué a la distancia crítica, me subí en la tabla, vino la ola y empecé a navegarla, mirando el horizonte de la playa de nuevo. Cuando regresé, ya era otro, aunque la esencia de mi ser permaneciera. Entonces, la propuesta es que planteemos en nuestra vida ese equilibrio y ese fluir constante entre lo que es la esencia inmutable y lo que es la manifestación cambiante. Y alineemos las necesidades, las estrategias, los aprendizajes, de eso que en nosotros tiene por fuerza que cambiar. La vida es implacable, el tiempo es implacable, nos cambia, nos transforma. El gran recurso, la adaptabilidad, el gran principio, el alineamiento con la esencia. Si lo tenemos claro y constantemente, sin perder aquello que nos determina desde lo más profundo, nos vamos adaptando y vamos cosechando los aprendizajes. Con menos fricción, con menos sufrimiento, con más alegría, con la capacidad de disfrutar el paisaje. No solo cambies, no solo cambies, transmuta a través del fuego de la aspiración lo que ya no te sirve, el vestido viejo y encuentra en la nueva piel una manera más adecuada de entregar a la vida esa manifestación de tu propia naturaleza profunda.